Hola, estamos en Especiales Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido. Hoy vamos a conversar con dos profesionales en comunicación y en derecho sobre la realidad de Nicaragua desde el sistema interamericano. Quisiera presentarle a Marcia Aguiluz, especialista en derechos humanos, y a doña Ileana Lacayo, periodista, casualmente periodista nicaragüense. Para iniciar, ¿cuál es el estado de la cuestión de abril a la fecha? Bueno, hay varias etapas que se ha vivido en Nicaragua. La primera fue de mucha represión sobre las diferentes manifestaciones de protesta que tuvo la ciudadanía, que se extendió prácticamente a todo el país. Ahí directamente la policía y grupos, digamos, de simpatizantes del partido en gobierno empezaron a atacar muy duro las manifestaciones para tratar de controlar. Una segunda etapa tuvo que ver más con la represión cada vez más fuerte hacia los que llamamos popularmente como los tranques, que fueron, digamos, barreras que puso la población para protegerse de los ataques de la policía y de grupos paramilitares. Y lo que llamaron operación limpieza, que era desmontar, más o menos hubieron en todo el país hasta 480 tranques en diferentes lugares. Y esta última etapa de julio para acá, que es una etapa más de represión individualizada, ¿verdad? Y judicialización de protestantes, de defensores de derechos humanos que de forma individual se están capturando de forma ilegal y procesando. Entonces, eso es más o menos lo que se vive, ¿verdad? En grandes rasgos en Nicaragua. Marcia, esta semana se presenta un informe del sistema interamericano sobre la gran cantidad de derechos humanos violentados. En un principio se hablaba mucho sobre la libertad de tránsito, por ejemplo. Pero ya encontramos datos en este informe, por ejemplo, donde aparece la tortura. Sí, efectivamente ha ido mutando, como decía Ileana, ¿verdad? De esta represión más masiva a las protestas, a las manifestaciones, a algo más sistemático. En Nicaragua hay varia presencia internacional de varios órganos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creó algo que se llama el MECENI, el Mecanismo de Seguimiento de Recomendaciones. El grupo de expertos que está investigando un periodo específico de violaciones de derechos humanos. Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El informe justo que se presenta esta semana es del Alto Comisionado, donde precisamente describe estas tres etapas que Ileana ha dicho. Y señala que hay documentación sobre actos de tortura, sobre violencia sexual. Y luego algo que es gravísimo y es que más de 300 personas están siendo criminalizadas, o sea, están siendo acusadas de actos de terrorismo, de asesinatos. ¿Más de cuántas personas, perdóname? 300 personas. Y estas personas son defensores y defensoras de derechos humanos, son activistas, son campesinos. Entonces, no solamente es grave porque estas personas están injustamente privadas de libertad, sino que es grave por el efecto intimidatorio que esto genera, el temor que genera en la población, el hecho de que por haber participado en una manifestación de pronto, están siendo sujetos a un proceso con cargos tan graves como terrorismo o asesinato. Vea que esa mutación que se ha dado en este proceso va hacia una posibilidad de cada vez hacerse más grave y que ocasiona un desastre social no solamente en Nicaragua, sino también para las personas que podrían ir de visita, que ahora casualmente en el marco de eso se ha condicionado a los países vecinos que casi no pueden viajar a Nicaragua. Bueno, ¿cómo puede leer la mayoría de nicaragüenses hoy su realidad? Porque no solamente eso ha afectado su realidad de moverse durante el tiempo que deseen dentro del propio Nicaragua, sino también sus condiciones laborales. Así es. La situación económica en Nicaragua, digamos, no era una, digamos, ideal. Sin embargo, a pesar de toda la crisis política, social que vive el país, no desde el 18 de abril, sino desde hace 10, 11 años cuando se instauró, o quizás hasta más, ¿verdad? Los últimos 20 años con las diferentes crisis de gobierno que hemos tenido, a pesar de eso se habían mantenido, digamos, algunos índices socioeconómicos bastante estables, e incluso hasta un poco en crecimiento, aunque cuestionable, ¿verdad? Sin embargo, esta crisis no solo se convierte en una crisis social y política, sino también económica, porque simplemente ver cuánta gente ha migrado solo en el tema de Costa Rica, según ACNUR, ¿verdad? Hay más de 23 mil personas hasta julio de este año que han migrado a Costa Rica, mucho de esas fuerzas vivas, productivas de Nicaragua que han migrado para esta zona y a otras zonas, digamos, a otros países como Honduras, El Salvador, y otras que no tenemos control, ¿verdad? Hacia las Antillas, etcétera, etcétera. Entonces, también se convierte en una fuerza, en una crisis económica. Y ya se están viendo los estragos, por ejemplo, de algunas políticas que el gobierno está tomando. Hace poco, hace unos días, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo presupuesto, con restricciones bastante fuertes en el tema de salud, educación y, sobre todo, en el área social. Esto, según el gobierno, pues para mantener un poco la estabilidad. Sin embargo, lo que el gobierno está invirtiendo en el tema de seguridad y de armar y de mantener toda la red de paramilitares es enorme. Y, sin embargo, no se ve reflejada, no hay un cuestionamiento por parte de ninguna institución, ni siquiera de la Asamblea Nacional. Hay una afectación directa sobre la vida cotidiana y la calidad de vida nicaragüense. ¿El sistema interamericano, hasta dónde puede lograr algún tipo de reivindicación con estos informes? Bueno, yo creo que es muy importante porque, precisamente, es una voz independiente y autorizada que determina que, efectivamente, están ocurriendo graves violaciones a los derechos humanos de los y las nicaragüenses. El gobierno sistemáticamente ha negado que exista esta crisis en Nicaragua, ha señalado que lo que hay es un intento de golpe de Estado y eso no es cierto. La Comisión Interamericana, la Oficina del Alto Comisionado, ya tienen presencia en el país, han tenido acceso a testimonios de personas, han podido presenciar ellos mismos algunas de estas violaciones y son voces que no tienen ningún interés en causar inestabilidad a Nicaragua. Entonces, el hecho de que ellos estén allá, el hecho de que emitan estos informes, por supuesto, que da otra dimensión al conflicto. Son, nuevamente, voces independientes que dicen, efectivamente, lo que se está diciendo es real. O sea, en Nicaragua nada está normal. En Nicaragua hay una crisis. En Nicaragua el gobierno es el responsable de la represión, de las violaciones de derechos humanos y, por supuesto, eso también ayuda a que la comunidad internacional pueda intervenir de una manera más seria y más crítica, dada la situación que hay en el país. Estamos a muy pocos kilómetros de distancia de un país vecino de nuestros hermanos nicaragüenses y la realidad es que en Nicaragua el día de hoy muchas personas están viviendo momentos muy difíciles. No solamente, como nos presentaba doña Ileana, desde su economía familiar, sino sobre el ámbito de la vida personal. Eso recorre todos los derechos humanos y respetados que un informe destaca y como voz autorizada le dice al gobierno nicaragüense la gran cantidad de errores que comete en una ciudadanía que merece respeto. Estamos hablando con dos profesionales, una en Derecho y otra desde su experiencia en comunicación colectiva como periodista, como también agente luchadora de derechos humanos de algún modo sobre Nicaragua y el sistema interamericano. Estamos haciendo Televisión con Sentido en Canal Universidad de Costa Rica. Regresamos acá al Campus Rodrigo Facio, a Especiales Universidad de Costa Rica. Estamos con Marcia Aguiluz y con Ileana Lacayo. Marcia, está bien que seamos la gente que nos dedicamos a derechos humanos, de algún modo ser voces autorizadas para decir ahí sucede algo y desde la neutralidad vociferar esa indignación. Pero, ¿qué puede hacer el sistema interamericano más allá de eso? ¿La capacidad de sus dientes hasta dónde llega? Bueno, el sistema interamericano y en general el sistema internacional de derechos humanos es bastante limitado. En primer lugar porque es un sistema que crean los estados y por lo tanto no lo crean con el suficiente colmillo o la suficiente fuerza para poder realmente resolver. Entonces, en este contexto el hecho de que haya presencia internacional bueno, ayuda porque nos ayuda precisamente a visibilizar que algo está pasando. Y luego por lo que significa para la población en Nicaragua saber que de alguna manera pueden acudir a presentar una denuncia, pueden pedir la intervención de la comisión, del mecénico, del GIEI. Claro está, es tan compleja la situación en Nicaragua que el gobierno está permitiendo básicamente un abordaje muy limitado de estos órganos. O sea, lo único que han podido hacer los órganos es documentar, es recibir testimonios contra lados muy limitados porque el gobierno les tiene inclusive prohibido movilizarse libremente por todo el país. Pero aún así, si uno habla con las personas en Nicaragua, ellos quieren que estos órganos se mantengan porque sienten que es un respaldo que valida lo que ellos están diciendo y eso tiene un determinado peso. Ahora, ¿será capaz el sistema internacional de resolver la situación en Nicaragua? Me parece que no, me parece que es un actor adicional, me parece que suma por supuesto y tiene un rol, pero indudablemente la crisis es tan compleja que solamente va a ser resuelta a partir de la suma de una serie de esfuerzos donde los principales protagonistas son sin duda alguna los y las nicaragüenses. Para la comunicación social mundial que pudo ver como Ángel Gaona era justiciado mientras se hacía una transmisión de Facebook Live, eso indignó a la comunidad internacional. Y en estos días se condena a dos jóvenes que jugaban baloncesto, uno se llama Glenn y el otro se llama Brandon. Y trato de sumar a esto lo planteado desde este informe donde el debido proceso no ha sido respetado por parte del Estado nicaragüense. ¿Cómo podemos leer y cómo lee usted no solamente como comunicador, sino también como nicaragüense, ciudadana, una realidad desde un conflicto interno donde el sistema no tiene dientes para poder resolverlo y que de algún modo la historia también nicaragüense dice que hay que salir a la calle a luchar sus derechos? Sí, mira, el caso de estos dos jóvenes, por cierto afrodescendientes, de la ciudad de Bluefields, que también tiene una historia, digamos, también de luchas muy importantes de pueblos afrodescendientes e indígenas que complejiza todavía más la realidad nicaragüense. Estos dos jóvenes, todo el proceso ha sido un proceso que ha violentado los derechos humanos y el debido proceso, tal como lo dice este informe y tal como se ha denunciado, muchísimas voces, incluyéndome a mí. Ellos fueron utilizados desde un inicio como chivos expiatorios de este proceso y son contabilizados como los dos primeros presos políticos ya juzgados en el sistema oficialista, no en el sistema de justicia, sino en el sistema oficialista llamado orteguista. Estos dos jóvenes, por ejemplo, Brandon, que es el acusado, digamos, principal, como el autor principal del asesinato del colega Gaona, estaba herido, o sea, él en el proceso, porque la policía empezó a enfrentarse con jóvenes que estaban protestando y lo hirieron. Eso prueba una vez más que los únicos que estaban en la escena con armas era la policía. Las evidencias se recolectaron más de 36 videos, tantos de colegas como gente común que estaba filmando con celulares, etcétera, de diferentes dispositivos y cámaras de seguridad de negocios donde nunca se ubican a estos dos jóvenes en el perímetro donde dice la policía que se disparó. Entonces, es decir, solo para nombrarte un ejemplo concreto de cómo se juzga a estos jóvenes sin tener la evidencia y con un proceso totalmente violatorio, sobre todo a los derechos humanos de estos dos jóvenes. Desde el país, desde la zona caribe de Nicaragua, se lee también esto como también xenofobia, ¿verdad? Y también racismo institucionalizado por parte del Estado nicaragüense hacia estos dos jóvenes. Hay mucha molestia y, pues, básicamente todo el mundo reclama que estos jóvenes deben de ser liberados y que no son culpables porque las evidencias están más de claras que fue un policía, la policía, que disparó a nuestro colega Gaona. ¿Qué tan rápido puede, digamos, lograr una intervención en este sentido si un grupo de personas presentan una denuncia colectiva ante el sistema para que por lo menos estos dos muchachos no puedan ser inclusive eliminados en la cárcel a partir de esta gran cantidad de malas prácticas que nos encontramos de parte del Estado nicaragüense en este momento? Bueno, es factible que la Comisión considere este un caso prioritario precisamente por lo que acaba de escribir Leana. Se podría presentar, ahí hay varias víctimas, por una parte Ángel Gaona, que fue ejecutado extrajudicialmente y que merece justicia, y por otra parte estos jóvenes que arbitrariamente son detenidos e imputados de un delito que no cometieron. Entonces estamos hablando que hay varios afectados y perfectamente la Comisión podría priorizar. El problema es la actitud que tiene el Estado nicaragüense. El Estado nicaragüense no está cumpliendo con las recomendaciones ni con las sentencias de la Corte Interamericana. Históricamente el Estado nicaragüense, si lo convocan a audiencias, no asiste. Realmente el hecho de que ahora la Comisión esté en Nicaragua es excepcional. Hace más de 14 años que hemos estado intentando que Nicaragua diera autorización a la Comisión para ingresar y Nicaragua se había negado. Ahora lo permitió y eso nos parece positivo, pero no por haberle permitido está cumpliendo lo que la Comisión está recomendando. Entonces sí es un caso que creo que va a ser tramitado de manera prioritaria, lo amerita y va a ser un elemento más de incidencia para presionar al Estado nicaragüense. Pero en definitiva va a haber que presionar muchísimo más para que el Estado cumpla con una eventual sentencia, recomendación o caso. Incluso lo que comenta Marcia, Marlon, hay gente que está siendo procesada, que están ilegalmente detenidos y que tienen medidas cautelares o personas que tienen medidas cautelares por parte de la Comisión y han sido golpeados, han sido perseguidos, están siendo hostigados. Entonces, es decir, el mecanismo de protección que se empezó a implementar, digamos cuando se implementó la mecénica y se instauró, había mucha esperanza, mucha expectativa del pueblo. Incluso yo, por ejemplo, yo dije, bueno, me regreso, ya está la mecénica ahí, los derechos se van a respetar. O sea, pensamos que era la varita mágica, sin embargo, pues seguimos teniendo esperanza, tal como dice Marcia, porque al menos tenemos donde denunciar, ¿verdad?, un organismo con un mecanismo importante de documentar, pero sin embargo no se está traduciendo en que realmente el Estado, el gobierno de Ortega, respete estos procedimientos. Estamos haciendo televisión con sentido y creo que el testimonio de una nicaragüense y de una periodista que nos relata lo que está doliendo en la ciudadanía de nuestro país vecino es de mucha atención. Recuerden siempre seguirnos en nuestros canales sociales, nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de YouTube, por supuesto, y también nuestra cuenta de Twitter. Ya casi regresamos. Estamos con una escenografía muy diversa hablando sobre Nicaragua y el sistema intraamericano con Marcia Aguiluz e Ileana Lacayo, periodista casualmente nicaragüense. Tenemos más de 450 personas fallecidas, asesinadas. Muchas personas que en este momento no se contabilizan como fallecidas, pero están desaparecidas. A eso se suma también un escenario en el que hace poco Buaventura de Sousa Santos, un académico muy reconocido que visitó acá la Universidad de Costa Rica, decía que en Nicaragua podíamos categorizarlo como las venas abiertas de Nicaragua, en correlación a un texto muy famoso también. Así que cuando uno hace esa ruta crítica de lo que pasa en Nicaragua, se pregunta en gente que hace comunicación social, porque el periodismo libre no existe en este momento en Nicaragua, hacia dónde podría encontrarse una razón de ser para ese conflicto interno. Si desde la gente con su lucha social, la revolución es una salida, porque parece que la paz no está tan cercana. Sí, mira, yo desde mi punto de vista, y como ciudadana nicaragüense, considero que la revolución ya se está gestando. Es decir, una revolución no vista como las revoluciones de los 80, de los 70 con armas, pero en Nicaragua tenemos más de 18, 20 años de estar en revolución, en resistencia también. Y sin embargo, digamos, no terminamos de encontrar una salida cómo realmente terminar de gestar esta revolución y estos cambios que la ciudadanía quiere. Es decir, no se levantó el 18 de abril nada más por el tema del seguro social, no solo por lo de la Reserva Indio Maíz, no solo por una serie... Es una sumatoria de cosas. Es una sumatoria de cosas. Y, por ejemplo, movimientos feministas, movimientos campesinos, movimientos de pueblos indígenas, tienen años, es decir, resistiéndose contra el Estado, contra el gobierno, demandando serios cambios a nuestro Estado, a nuestras políticas y a nuestras formas de cómo se gesta la democracia en Nicaragua. Sin embargo, la resistencia, digamos, la parte peor, la hemos vivido estos últimos 11 años a partir de que el Frente Sandinista vuelve nuevamente al gobierno y que empieza a implementar una serie de políticas de gobierno y a reestructurar nuestra Constitución que nos dejó, digamos, que provocó todo esto, digamos, toda esta reacción de la población. Sin embargo, hay muchas críticas, por ejemplo, desde Costa Rica, lo escucho de diferentes espacios, que no se ve ni pie ni cabeza a la lucha nicaragüense, que parece un montón de gente como que no hay articulación. Sin embargo, quiero decirte que existía articulación antes del 18 de abril y ahora hay una articulación mayor. Sin embargo, la represión con la que trabajamos, la represión que existe por esta dictadura, pues hace más difícil el trabajo articulado. Otro de los cuestionamientos es que no se ve un líder, no se ve una lideresa de todo este asunto. Entonces, si quedamos a Daniel, a Ortega, ¿quién va a quedar en el poder? No se trata de eso. Hay, por ejemplo, alianzas de movimientos gigantes, o sea, súper variados, súper complicados, donde están insertos un sinnúmero de sectores organizados que precisamente han cuidado de que no exista el Mesías o la Mesías que aparezca como el protagonista único de toda esta oposición. Entonces, también eso, digamos, es un valor agregado de la lucha. Ahora, ¿dónde va a quedar? Ya Marcia lo decía, esto debe ser una sumatoria de muchos actores. Está el pueblo nicaragüense que una vez más ha demostrado que tiene fuerza, que tiene resistencia y que quiere una Nicaragua diferente. Sin embargo, también están los organismos, digamos, todo el aparato internacional de mecanismo que también está sumando. Diana, pero ¿por qué toda esa gran cantidad de gente que usted me dice que tiene una fuerza no se ve expresada en la realidad de nosotros como países vecinos, inclusive, pero en otros mecanismos de reivindicación, como lo podría ser la llamada a una elección temprana que podría representarse mediante un candidato o candidato? Sí, pero por ejemplo, ahorita a estas alturas se forzó o se ha hablado dentro de los temas una elección rápida, temprana. Sin embargo, no existen las condiciones porque precisamente la instauración de 10 años de un gobierno de estilo dictatorial tiene control total de las instituciones. Entonces, tenemos que hablar primero de transformar, se habla de un momento de transición de una junta, por ejemplo, plural de transición de gobierno para instaurar, por ejemplo, un mecanismo democrático de elecciones y después hablar de elecciones. Entonces, muy probablemente hasta después de ese periodo vamos a tener oportunidad de reorganizar partidos políticos porque en Nicaragua tampoco hay oposición, es decir, la oposición por parte de partidos políticos son partidos nosotros les llamamos zancudos que han estado digamos en alianza con el frente sandinista. Entonces, no tenemos oposición en los partidos políticos. Entiendo, Marcia, ¿cómo poder hacer esa transición que creo que es muy importante esto que plantea Liliana, encontrando sobre todo en una estructura muy importante de derechos humanos la posibilidad casi que de llevar de la mano a un grupo de personas que como comenta doña Liliana lidera una gran cantidad de posibles recursos de reivindicación? Bueno, creo que es un panorama complejo, ¿verdad? Realmente la ciudadanía y los diversos movimientos han estado pidiendo adelantamiento de las elecciones, han estado presentando algunas propuestas y lo cierto es que Daniel Ortega que en su momento dijo que estaba abierto a discutir, por ejemplo, reformas electorales ahora dice no estoy abierto a discutir nada, o sea, no hay condiciones efectivamente para celebrar elecciones libres por eso decía que depende de muchísimos factores o sea, el hecho de que la ciudadanía no ceda ante la presión y que siga expresándose o sea, que sienta Daniel Ortega que efectivamente no cuenta con el apoyo de la mayoría ese es un elemento clave el hecho de que esta ciudadanía organizada también presente propuestas sobre la mesa y diga no solamente estamos protestando sino que estamos proponiendo eso también va a ser un elemento clave el rol que puedan jugar organismos internacionales más allá de los de derechos humanos como la OEA como las propias Naciones Unidas el rol que puedan jugar otros países del continente y de otras latitudes es clave para tratar de forzar una discusión que permita hacer reformas electorales y que permita realmente prepararse a una transición el camino no es fácil el gobierno actual no está queriendo ceder o sea, ellos insisten en crear una narrativa paralela o ahora que salió el informe del alto comisionado en paralelo el Estado el gobierno sacó otro informe diciendo lo que están diciendo ellos no es cierto lo que nosotros hemos vivido es un golpe de Estado entonces hay una narrativa hay dos mundos paralelos el que quiere el gobierno que todos creamos y el que está enfrentando la ciudadanía y ante esa falta de voluntad y de entendimiento de lo que está pasando es muy difícil congeniar tenemos un gobierno mentiroso un gobierno irrespetuoso de los derechos y sobre todo hoy un gobierno que no quiere mirar desde la posibilidad de derechos humanos adelantar unas elecciones un sistema interamericano que le imposibilita llegar morder y poner de algún modo condiciones óptimas de reivindicación para la ciudadanía pero tal vez Iliana dice algo que resulta muy muy bueno para los nicaragüenses hoy y es que existe una gran cantidad de personas organizadas que están buscando conexiones entre ellos para hacer una red potente que logre que este país vecino pueda ver la luz definitivamente como dice Marcia esa cantidad de factores externos hace que Nicaragua hoy por hoy para que pueda encontrar la paz depende de muchos actores y Costa Rica es uno pero también por supuesto todas esas organizaciones de derechos humanos que se encuentran ahí muchas gracias por hacer televisión con sentido con nosotros te esperamos como siempre acá en la Universidad de Costa Rica de Costa Rica y de Costa Rica Gracias por ver el video.